¿Por qué hacer cortos de Indiana Jones? Pues el por qué hacer cortos de Indiana Jones, yo creo que surge principalmente porque soy un gran admirador de Steven Spielberg y del género de la aventura, ¿no? ¿Y quién mejor representante que Indiana Jones, para el género? Entonces todo surgió como un reto personal. Podría yo hacer un corto basado en estas películas que tanto me gustan, ¿no? Yo era muy jovencito, con apenas experiencia, y reuní un grupo de amigos y con las Hay 8 que tenía hace un momento decidí hacer este corto que duró unos 15 minutos, un corto bastante largo, y aprendí un montón, aprendí muchísimo, ¿sabes? Porque claro, yo no tenía apenas experiencia y el hecho de coger la cámara y empezar a probar planos, fue un corto bastante amateur y muy, muy artesanal, ¿no? O sea, yo recuerdo que rehusaba cosas que encontraba por casa, de hecho el ánfara de oro, que es lo que él busca, es un objeto de mi madre. A mí me encanta siempre, pues, retroceder en el tiempo y a veces me pongo los primeros cortos porque hasta aprendes, uno aprende mucho viendo cómo pensaban en ese momento o cómo resolvía determinados problemas que surgían en rodaje, ¿no? Los primeros cortos que yo considero que es el Tesoro Oculto y Recuerdos del Pasado son los cortos un poco más artesanales. Han colaborado siempre, pues, amigos de toda la vida, familiares, y entonces son cortos que le tienes mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo hace de un indie anciano y en el segundo, que recuerdo es el pasado, y ha fallecido, pero al tenerlo en el corto, pues, es una manera siempre de mantenerlo vivo, ¿no? Y me hace mucha ilusión siempre volver a verlo y recordar aquel día rodaje con mi abuelo, de cómo ahí intentaba que él también actuara como Harrison Ford, ¿sabes, no? Son cortos que no saldrían a la luz, no serían posibles sin la ayuda de toda esta gente que colabora, amigos y familiares. Gracias a ellos, ellos hacen que mi fantasía, pues, se haga realidad. ¡Suscríbete al canal!